Pero bueno, bueno, bueno ¿Te gusta la Landwake? Sí Claro Es un juegazo Yo no me acuerdo dónde estábamos, amigo Vamos a ver Wow, wow, wow ¿Es por aquí o por allá? La Ballesta, 11 Perfecto A ver, ¿objetivos? Conseguir el chasqueador Completar el ritual De la superposición Super Y... muy bien No sé qué... estoy un poco perdido Esto ya está solucionado Esto va aquí Y eso va allí Ah Pues mira Ah, creía que me lo iba a poner todo Joder, pues sí que tengo cosas, ¿no? Mooligan La carroza, necesito... Ah, ya me acuerdo Sí, sí, sí Tengo que completar La escena que había En la carroza Al personaje le falla el cuchillo Art Imitando la vida ¿Deben moverse los personajes? Sí, creo que había un brazo o algo así Ah, se ve El movimiento del brazo Bien Ya estoy en situación, amigo La carroza hace algún sonido Seguro que sí Una máscara para el personaje También Si se reproduce la cinta de casete Suena una risa El asesino de la carroza Me falta una máscara La ubicación de la máscara del cráneo de alce Está atachada ¿Dónde está la máscara? Eso me gustaría saber a mí Porque me hace falta Para luego Pues para luego Vale Esa es la clave Perfiles Los coscados Los Skyler Las que van a hablar con ellos Obviamente Esto tengo Toc De no pude haber nada pendiente de ver El máscara está pierde ¿De dónde está? El mundo me traído a la vida El reino del grande micrófano La mejora es nunca una ошибa Just get it fucking down La boquita They know where it is I know they know Where is the mask? We're going in bleach We're all proud of him I'm out of a crumbling whale Show the bitch who's mine Sexta por ejemplo turbio esta mierda Yo esto tampoco Lo entiendo bien O sea, tú tienes unos perfiles Haces tus deducciones Pero de repente dices Wow, está justo aquí Por ciencia infusa Pero no me voy a quejar Porque tengo que ir a recogerla Y de aquí se me habrá desbloqueado Alguna cosita más seguro Ahí lo tienes Estos lo saben Y estos lo saben Que estaba en el coffee Mamás este, ¿no? Vamos Pues voy a volver a guardar Vale Y yo estoy donde? Que no me han recordado Coffee world Ahí tengo que ir Muy bien A ver cuántos bichos Me salen por aquí Me he equivocado Por aquí Reventé al Gordacus este Está súper bien hecho, tío Me encanta ¿Ves? Esto es lo que hay que Reconstruir esta escena A este le falta La mascarita El cuchillo Un motoret Para matar Y la musiquita Vale ¿Es por aquí? Vale Lugar de interés Interesante Ya ¿Aquí? Qué cerca Claro que sí Muy cerca Esto está guay, ¿eh? No te lo metes en el inventario Que puedes llevar siempre 200 millones de cosas Que abultan un huevo Que pesan Me gusta mucho este detalle Menos mal Pues ahora Máscas Obviamente Obviamente Vale, pero Me falta un cuchillazo La máscara está encontrada Me falta Una placa base Eso lo tengo, ¿no? Coño, ¿dónde está el inventario? Uy, no me acuerdo Cómo se saca el inventario Control Control Eh ¿Dónde la cogí? ¿O habrá que co... A ver que mire la caja Lo que hay Y esto Se podría ir a tomar Por culo Que no me deja pasar Vale A ver Yo vuelvo a guardar Es gratis Esto estaba todo, claro ¿Dónde está la caja? A ver A ver que mía Venga Caja con suministro Pues no lo tengo, tío Vamos Es que sí A ver Me acuerdo que hice todo Toda la movida esa De Parar Era una atracción de feria, ¿vale? De estas que giran Y había que pararla En un punto concreto A ver El objeto de interés ¿Dónde está? Enfocin face ¿Según esto es aquí? A ver No, más para atrás ¿Aquí? ¿Dónde cuándo está, tío? ¿Será esto? Esto no es muy interesante, ¿no? Es que estoy encima, tío Yo no veo nada más Bueno, mira No sé qué pasa Tengo que ir al Espercolaes este Y me va a aparecer Todo el mundo por aquí El campamento es tomate Tomaco Sillulate ¿Y ahora? Por aquí Ah, sí Me acuerdo que me cabré mucho, tío Porque no paraban De tirarme cuchillos De Dos kilómetros De distancia Y encima Desde detrás de árboles Que no les podía ni dar Ni nada Y no Era el percolator este Fuck Mira esto, tío A ver ¿Cuál era, entonces? ¿Será el Expreso, Expres? Pensaba que era este, tío Shit ¿Esto es algo? Tampoco Y esta mochilita Sospechosa ¿Qué ocurre? Palets, tío Necesito palets Yo también Para hacerme una cabaña de palets What? ¿Cómo me agachaba? Aquí no me puedo agachar Pues vamos a Hostias Nene Silence, por favor ¿Están matando? No sé dónde voy Pero hay mucha peña Joder, ¿dónde era, tío? Es que me voy a cruzar Con todos los cerdos Esto Joder, está ahí A ver si era el Expreso, Expres, este Este es Yes, yes, yes Buen Expreso, una bala directa de cafeína Al sistema Vámonos Pues yo creo que Esto lo hice, tío ¿No? Mira que squats Menudo core Estaba aquí, tío Ahora sí que está Sí, menos mal que no puedo salir Sí, menos mal que no puedo salir Y ahora se va a ir a tomar por culo Espero la atracción Ah, ahora se ha abierto esto Esto estaba cerrado la otra vez Buah, si me meto a morir, ¿eh? Musicón Vale Aquí hay algo nuevo Nine ¿Me podré meter aquí? ¿A que me meta un viaje? Si me pega me muero seguro, tío ¿No? Es tentador, tío Pero... Quiero hacerlo Pero no quiero volver a hacer Todo lo que he hecho hasta aquí Venga, va, lo intento Cuidado, pero... Tío, que no me puedo quitar No me puedo quitar Quítate Pero quítate Joder, me está reventando, tío Bueno, pues ya me mato Para lo que me queda A ver, me baja la vida, ¿no? Joder, si me baja Tampoco te crees que me puedo apartar, ¿eh? Mira, mira Ahora sí Hostia, ha volado la silla Yeah Boom Ah, solo te pega El del hueco Mira, yo estoy corriendo Dios No sé qué me ha dado bien Oh, no No se cae Qué chungo, tío Así no era la historia No No creo que la historia Fuera que se quedaba ahí Corriendo Contra la atracción ¡Ah, y vuelvo aquí! De puta madre Quiero decir Qué guay A ver, no era por aquí Era por allá Bueno, entonces ya sabemos Que eso No está bien Que sí, que sí Todo Wow Y esto Wow Wire Wake Esa es una canción De Diría que de Soundgarden O de Chris Ornel Seguro Audio Slave Este audio Slave Creo Vale Me voy a la garraza A montarle la placa base Esto Que como todo el mundo sabe Placa base Eso Da igual donde lo montes Que va a funcionar bien Es universal Claro Ahora se pone esto A dar vueltas Como la Ahí está Ahí está Mira, mira Claro que sí La ha reprogramado El arduino este También Voy a volver a guardar Tío No quiero repetir Nada Vale Vale Entonces Me falta Un cuchillazo ¿Tenemos alguna pista De dónde está El cuchillo? Falta el cuchillo Y la canción No tengo ninguna pista El cuchillo Para luego, tío Pues por qué me pones Que tengo algo ¿Y aquí dónde está Lo de Esto quiero Necesito un cassette Esto está hecho Esto no Esto sí Esto no Pero mira La foto Fresh pot Eso es clave Vamos a buscar esa señal Yo creo que hay que ir aquí Al Al Coffee World A la tienda de regalos Tío Mira, lo he hecho Por investigación A ver si se puede Por aquí a la izquierda Aunque parece que no hay camino Es allá arriba, tío ¿No? Sí, estoy apuntando ahí Pero tengo que dar la vuelta Vale Me voy a cruzar con peña Fijo, tío Bueno Aquí había un Hander Clander De estos Mira, fresh pot No, no Esto es Esto es Aquí es el cuchillo también Cierra después de entrar Gracias Aquí tiene que estar El cuchillo y la cinta de gasset Diría yo Míralo Un poco Ahí está Ahí está Míralo El alce Sonriendo Macabro Y aquí está sonando musiquita ¿De dónde viene? A ver ¿El sonido se oye más aquí? No lo veo, tío Oigo, pero no lo veo Tampoco sale Ninguna interacción Por aquí A ver si no es aquí Es que yo creo Yo he visto eso En algún sitio De hecho aún sale investigación What the fuck Bro Sigue el enchufe A ver Joder, es que hasta los enchufes Tío, es una pasada Está súper detallado Y aquí llegan tres enchufes Uno para la máquina de café Y ya está Joder, pues no sé dónde está La fucking cinta ¿Será esto que suena? ¿Aquí? ¿Se podrá coger de algún lado? No, esto era para ver El orden de las cosas Ya está cerrado Y a ver Salía algún Ah, mira No puedo ampliar más No Son dos globitos La cinta Ah, lo pone aquí Joder Está en Fair Trade Pond Zone Fair Trade Pond Vale, ya sé dónde es eso Bueno, más o menos Aquí lo pone Aquí A tomar por el ojallo Vale, aquí a la izquierda Y recto Y seguro que me salen Motherfuckers Oigo cosas Uh Está ahí el hijo de perra Viene, eh Pues si no puede ni andar El cabrón Está aquí Está aquí A ver Va a venir de verdad El cabrón Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde está la cinta? A ver La cojo y me largo Por patas Eh, eh Una cajita Qué rico Está aquí Está aquí En la mierda Esta será Ahí lo tienes Eso digo yo Fucking risa Chunga Vale Ahora hay que volver Solamente A ver Que no venga nadie Porque cuando sacas el mapa Lo que sea O sea, el tiempo No se para Uff Percolator Pero por aquí Había otra salida ¿No? ¿O no? Igual no Joder Por donde se vuelve El chaval Yo oigo muchas cosas Muy cerca ¡Hijo de puta! Aquí no me puedes hacer nada Se supone Mira, mira, mira Te he jodido, eh Está echando fuego Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué entra? Joder Déjame recargar Cabrón Que te relajes Un poco No, no Vean Toda la puta cabeza Hombre ¿Me ha dado? Ya no sé si me ha dado Pero me he gastado Dos pilas A ver, a ver Tú llevas tres balas Dámelas todas ¿Tengo todas? Me faltan dos ¿Qué coño, tío? Tenía once Y ahora tengo nueve Joder ¿Pies? Ah, que la he atravesado Me falta una Venga ¿Dónde está? Me falta una Y esto ¿Por qué coño Se ha ido la luz, tío? Si les ataco ¿Se va la luz o qué? No he entendido Esa mecánica Me falta una Fucking flecha, tío ¿Dónde estarás? Es que por aquí No está ni de coña Es que la tiene que tener El tío Que ya no está, ¿no? No sé ni dónde lo he matado Aquí hay algo Esto no vais a joder Estaba aquí El guarro Oye, pues ¿sabes qué? A la una menos A ver ¿Dónde estoy yendo? Muy bien Creo que era por aquí Sí, hombre Ya empezamos Con las mierdas voladoras Uy, 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 uy Corre a tu lugar Feliz Oye, que voy ¿Qué? Hostia Lo he atravesado, tío Menos mal Buf Guardando Tiki Uf Che, tú Qué insust ¿Y esto por qué coño Está aquí? Ahora este andamio no estaba aquí Mira, lo puedo atravesar Esto no estaba aquí What the fuck Alan Wake Ahora con todavía más bugs Bueno Voy a tener que matar Hijo de puta Este creo No Bien Por el Juguito Y ahora la cinta ¿Dónde estaba la La musiquita? Qué pesado, tío Me cago en Dios Que solo me falta la música Joder, que no sé dónde va Pierdete Aquí Un poco Enfocado Todo lo malo Vamos, Saga Y yo qué coño Tengo que hacer aquí Pero si Solo estoy escuchando Cómo me llueven cuchillos Uy, tengo que Me cago en Dios Partida guardada Menos mal A ver dónde está el clicker Chasqueador Chasqueador Derrota a Mulligan Y a Thornton Encima dos Oye, ¿y mi linterna? Gracias ¿Dónde? Bueno, ¿dónde estás? Por el F***ing pozo Wow Me falta una flecha Tenía que haber cogido El escopetorro Claro, no sabía yo Que me iba a enfrentar A un boss O dos O dos Porque son Dos tíos ¿Tendré mapa de esto? ¿Qué coña? Ah, ponen mapa sin descubrir Pero No Jugador ¿Dónde estoy? A ver, otra vez Comisaría del sheriff ¿Qué es esto? Marcha ¡Ufff! ¡Qué tensión! A ver, el mecherito ese, tío Lo saco No mercy Esto me lo llevo Cafetito, ¿no queda? Mirada La sauna esta A ver, cierra aquí Ah, pues Te ríes, pero sí que es una sauna Te río Tengo que estrenar yo la mía O sea, la mía Para que Puedo ir Ojalá 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 A ver Otra paginita ¿No la puedo coger? Extraño La historia ha quedado Es completada, ¿no? Ha completada Esta Para luego Grande Joaquín Reyes Pero tío, yo Esta paginita Debería Ser capaz De cogerla Pero bueno Hostia Una kettleball XL Esto va a ponerse aquí Con una birrita Mirando Ahí Mientras te devoran Los mosquitos En verano No me gusta Este caminito Es que como también Me gusta explorar Tío, eso es la putada Que me pasan cosas Luego me Bueno Me vuelvo No puedo Es que Ahora suena por aquí Es que A la derecha Tic tac Vamos a ir por los tablones Siempre, ¿no? Que rico Que bueno Que hambre, ¿no? De repente Aquí Vamos a subir Claro Es que esto es Lo que había antes De lo del sheriff Pero En el universo Este jodido Hostia Voy a bajar más No Yo creo que no debería Bajar a por Logan, ¿eh? Eso es una trampa Seguro, tío Que te jodas No voy a picar Ya verás Como es que encima Hay que ir por aquí Ahora se ha callado el niño A ver Me voy a la mierda Seguro, tío Buah Enciende la lucecita Tampoco La historia Está tratando de tirar a Logan Yo todavía puedo Hacer esto No te rayes Necesitas el clicker Pero Logan Está catacroque Escúchame, no, no No te rayes Sí, exacto Wake O sea, esto sale a un wake, macho Y no paro de llevar a la tipa esta ¿Qué pasa? Todavía más woke Digo, wake Pero estoy donde estaba, ¿no? Habrá cambiado algo en la casa A ver si hay otra hoja Jala un wake Esto está igual, tío A ver otro camino He venido a la izquierda A la derecha ¿Y qué pasa si voy por aquí? A tomar por culo Vámonos No me deja Mejor Porque me da Susto Y ahora No lo habéis visto No lo habéis visto No sé yo Pero esto ¿Otra vez? ¿Otra vez? Yo paso de bajar Otra vez, tío ¿Sí? Uf Joder Esas mierdas Oh Oh Que bien Me han puesto banda sonora Está jodido todo Hasta la música Sintoniza la puta radio bien, hombre No hay cobertura No hay 5G Oh Aquí, aquí Se acabó el baile Esto es catar en finlandés, creo, ¿no? O algo así era Una cajita Se viene Algo tocho Eh, quechua Te jodan Pero Dame mis flechas Que son 2 Ya estamos, tío Me cago en Dios Me falta otra flecha ¿Qué coño pasa? Que no, que no Joder, tío Voy a flecha por Dios ¿Por qué pasa? ¿Solo puedo pillar la última o qué? Joder Una Y otra Me quedaré sin esta también ahora Claro Por supuesto Ah, espérate que ahora no me sale ni una Puto juego, chaval Y mis flechas Ah, y ni está el hijo de puta ahora A tomar por culo, tío Uy, que está cerrado el puesto este Creía que estaba abierto Que no quiero gastar más flechas ya ¿Por dónde coño se va? ¿Por aquí puedo subir? No Uh, uh ¿Y por aquí? Por aquí, sí Dejadme en paz Eh Eh, que no puedo Uh, eh, eh, eh Eh Dale otra Revienta Hostia, estoy muerto ¿Dónde vas? Me han jodido del todo, tío Me cago en la puta Encima estoy perdiendo todas las fucking balas Estas Y cúrate Me estoy enfadando Bueno, ya me he enfadado ¿Eh? ¿Me han metido un tiro? Yo no sé para qué coño He matado a nadie, tío Mira, es que no hay ni una Puta flecha que recuperar Por hablar Pero dos Me faltan dos más A ver, aquí hace a la música Supongo Joder, era por aquí, tío Me ha costado dos flechas Hacer eso normal Tengo frío Tengo frío, espérate Wow, qué hora es Me muero Ayuda Oh, ya ¡Piacha! ¿Qué has hecho eso? Qué cosa morrona A ver ¿Qué ocurre por aquí? ¡Eh! ¡Cabezón! Eso no me ha dado miedo Eso me ha hecho un poco Está chalao ya el hijo de tierra Pero es que ahora estoy en la otra realidad Pero no tanto, parece Buenas vistas Aquí a las A la Sierra Calderona Se descojona ¡Eh! Hostia Has visto el bug, ¿no? Estaba para saltar Pero he hecho la esquiva Y he bajado Como si nada Se descojona Me parto los cojones Quiero flechas No hay flechas Tío, solo por no escucharlo Voy a bajar Ok Go down Go down Baby Enchufa de Ahí está Ah Ajá Oh, oh Eh, eh ¿O sí? O no Ah Se va quitando por donde paso A ver, coño ¿Qué está ocurriendo? ¿Y dónde? La cuestión Oh Aquí Este ya no está Está echándose la fiesta Apaga esta mierda ya Gracias Dame el clicker Solo he venido A por mi Fucking Tiger Quiero guardar Hace mucho que no No, 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 guardar La sauna Nada ¿Dónde está? ¿Dónde está el martini? Quiero un vermut Mira, mira Ahí se ven cosas Cajita Uy, caja de zapatos Es porque Ya sabes que Algo está por venir Tocho A ver Caja de zapatos Yo me lo meto todo Eso dijo ella A ver Yo Moverse Pero ¿Qué coño pasa, tío? Ponte ahí Es que tengo muchas cosas Mira, pilas Tengo un huevo Bengala Esto lo voy a pillar Seguro Yo no lo he usado Pero esto tiene que Reventar No sé si Tengo muchas balas Igual dejarla Valle Es que no sé, tío Bombona de gas Arrojadiza Detona al dispararla Pues esto y esto Voy a usar estas dos cosas A ver Moverse ¿Puedo intercambiarlo? Lo que puedo hacer Es dejar esto Y pasarme los pequeñitos Aunque es pequeñito Me gustaría dejarme un par de huecos Mira, otra bengala, tío Muy bien ¿Esto no se puede combinar? Joder ¿Y esto qué son? Con pilas Pilas tengo un huevo, macho Voy a dejar esto Voy a dejarme pilas Tengo Tengo Ah, no, no No, no, no Voy a dejar Un paquete de pilas Y esto Si te matan una vez No te matan Y se rompen Bueno Fido huevos Porque me van a salir cosas Para coger seguro Bueno Yo creo que así está bien Pero me gustaría guardar Mira Lo que voy a hacer ahora Es equipar esto Y recargarla Porque está a cero Muy bien Ya está preparada Y tal Y la pistola Por si acaso Está cargada Y la ballesta Ah, bien Empezamos Ballesta Escopeta Guau, 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 guau Se viene Algo gordo Aquí a la vuelta De la esquina Mira la que se avecina Me cago en tu prima Échamelo por encima Vale Partida guardada Estamos ya Qué pesado Y esto ¿Y esto cómo se equipa? Mira Hoy lo voy a pillar Ya la vengala ¿Dónde está? ¡Hostias! ¿Dónde coño está? ¿Estás ahí? ¡Toma, cabrón! ¿Te ha gustado? ¿Me lo he reventado? Hostia, me lo he reventado De alguna No, no Me lo he reventado No Toma, hijo de perra En la puta cara ¿Tienes otra? ¡Claro que sí! ¿Tienes otra? ¡Oh! Me ha reventado Ahora sí que tengo Las tres flechas Debería Mierda Creo que tengo que destruir Esas cosas Mientras intento Que no me revienten Está chungo Menos mal Que me ha guardado Esto bien Vale Voy a empezar La vengala Me ha gustado bastante Vengala cohete Vengala Vengala arrojadiza Esto No, esta vengala Es una cagada Tío Bueno Esta me ha gustado Va a ser la vengala Esa Y luego le voy a tirar Era vengala Y tres De ballesta Ha hecho el druquito Ven aquí Hijo de perra A ver Sal Da la cara Da la cara ¡Uuuh! Cagada Nano Mátame No quiero No quiero jugar Ahí se cubre El hijo de puta Ah, lo que tenía que hacer Era Estas cosas Reventarlas Joder, tío Joder, chaval A ver ¿Dónde estás, cabronazo? Y no le doy ¡Aaah! Oh, yeah Está chungo, tío Vale, vale Ya lo tengo Tengo No pasa nada League of Legends ¿Qué pasa? No quiero saber nada De ese juego Joder, vale Estaría muy bien No fallar la vengala Esa Pero quiero probarlo De Yo creo que tengo que ir Reventando todos los Circulitos esos Que salen Y ahora que lo pienso La linterna igual Debería haber cogido La pila esa también Vale Aquí sale uno Y este ahora hace Shup Y se va para otro lado Esto es uno ¿Dónde está? ¡Coma, cabrón! ¿Qué coño? Me he puesto la bombona Esa de butano, tío No veo No veo No veo ¿Dónde está la bombona? ¡Eh, eh, eh! Que te estoy haciendo la luz ¿No? ¿Te le estoy haciendo la luz? Que te follen, hombre Debería curarme Mierda, 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 mierda Quita esto Me muero ¿Dónde está? Me muero Ahora sí Está allá arriba Es que realmente No sé si esa es la mecánica O sea Tengo que ir cargándome Todas esas cosas que salen I don't know, man Mira, tío Espérate Espérate ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Dónde está la caja de zapatos esa? Está por aquí abajo Mira La pila esta la cojo seguro Porque se me va a gastar enseguida Ahora Esto no sé si Igual lo puedo dejar Pero mira Voy a ponerme La ballesta aquí Todo en En orden Si es que me deja Para esto se riega Eso aquí Esta la voy a llevar puesta Por lo tanto Este hueco se va a quedar libre Ahora Ahora Y las flechas Todo consumible Todo eso A tomar por culo Después Esta La voy a usar después Esto Da igual A ver Orgasmización Esta la llevo puesta Las pilas Estas Se ponen solas Tampoco Tiene que estar Muy a mano ¿Vale? Entonces Esto lo llevo equipado Esto Me voy a dejar más cerca Así Esto lo llevo equipado Y se queda libre Esto hueco Esto lo voy a gastar Rapidísimo Ahí está Escopeta Pistola Yau Quiero guardar Se me va a guardar Otra vez Si subo Porque esto No lo voy a volver a hacer Pues me parece que no Pues nada Pues mi equipo Esto ya Con todo el equipo Eso para Eh Equipar Pero que coño Dices Donde está Con tu puta madre Si le he tirado El cohete Ese No A ver Donde está Cago en Dios Cago en Dios Recarga Cúrate ¿Dónde coño está? ¿Pero qué coño haces? Ponte la escopeta Ah Pues sí 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 Pero ¿en qué quedamos? ¿Va o no va? Esto Uy Hijo de perra Nano ¿Dónde estás? Uno Dios Ah Y sigue Eh 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 No me ha dado No me ha dado No me ha dado Pero ¿Qué le estoy disparando? Tío Y tengo la escopeta cargada Me cago en la puta Me cago en Dios Tío Ah Next time Espérate Que me falta uno ¿Eso explota o no? No explota ¿Qué hago en mi vida? Nano Adiós Uh No No A tomar por el culo A Gracias.